Ah, ensamblado el asunto. Pero, cada almuerzo es un cumpleaños ahí. Sí, son 32. Un equipo entero y lo suplende. 32. Claro. Contestó también el 85% de las preguntas. Y con el millón es para una casa, con mucho verde y que no tenga escaleras. Así puso. ¿Quién sube? ¿Lo quieren charlar? Ahí lo hablan. ¿Qué opinan? ¿Ustedes? Yo sigo Juan. ¿Cómo? Juan. Luis. Perdón, Juan. Es Luis, perdón. ¿Ustedes prefieren? ¿Ustedes prefieren? La verdad me da igual. O sea, ya estamos. Está bien. Vamos. Héctor. ¿Quién sube? Luis. ¿Miguel? Luis. ¿Pablo? Luis. ¡Sube Luis, entonces! Al escalón número 4. ¡Arten!